Chipotle rellenos Muy buena tarde queridos amigos, super contenta con esta excelente receta de chipotles rellenos. Son muy pocos ingredientes amigos, necesitaremos nuestro chipotle para rellenar, un poco de harina de todo uso, medio vaso de azúcar, 4 huevos y nuestro quesillo. Ya verán que delicia, comenzamos. En un poco de agua que ya va a hervir un poco, ponemos el azúcar y los chipotles, dejamos que hierva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!